María Amparo García Castellano, Fallena Machor, Denador Miraculoso. Son 100.000 les dones, 100.000 les falleres de la Comisión de la Falla de Alonchers Universitat Politécnica. Y entre todos, de señores, triaren en Guaynaúna, para que fueran las ebas representantes y las ebas reinas, triaren a Ana García Montalbá, Fallena Machor, Denador Miraculoso.